El rotativo británico The Sunday Telegraph publicó un artículo escrito por el embajador chino y el Reino Unido Liu Xiaoming. En el artículo, el embajador desarrolla la posición de China en la disputa comercial con Estados Unidos, urgiendo a todas las partes a promover el libre comercio y a oponerse al proteccionismo. Liu asegura que las disputas comerciales son algo más que un problema comercial y revelan los puntos de vista diferentes entre China y Estados Unidos en tres ámbitos, el monto, la cooperación y el desarrollo. Liu escribe que Estados Unidos debe reconocer la tendencia global y trabajar con otros países para construir una nueva cooperación de beneficio mutuo. El embajador también alaba el compromiso de China y el Reino Unido con el libre comercio. Finalmente asegura que China, Reino Unido y el resto del mundo deberían unirse contra el multilateralismo y el proteccionismo y trabajar en favor de la prosperidad y la estabilidad de la economía global. Este es el cuarto título publicado por Liu desde abril.